Para meternos en la cuestión automovilística, contame un poquitito de las sensaciones de la prueba realizada por la tarde. Gracias. El auto, perdón, el auto es el mismo, y la atención del auto se la hace íntegramente todos ustedes, vos y quien más. Gracias. 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 Bien, eso es importante, o sea, pasando en limpio o en panera, te haces el chasis, que lo vi en el circuito trabajando en el Chevrolet de Joel Patterson, y entre tantos autos que tiene, porque se ha ganado un lugar espectacular dentro del automovilismo con sus trabajos, que yo lo ubico y lo tengo cuando estaba con Valle, me acuerdo. Bueno, pero no me sirven mucho más de eso. ¿Positivo a las pruebas y cuáles son, digamos, las sensaciones o el objetivo para el fin de semana, teniendo un poco en cuenta esto que estamos hablando? Gracias. 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 Gracias.